O sea que hoy día los mejores profesores del Perú están en el Callao, que han seguido sus capacitaciones, que saben manejar laptops, no las chiquititas, las laptops grandes, que saben hacer mini laptops a los chiquitos, las clases, todos los primeros que hicieron clases estas no presenciales fueron en el Callao, han aprendido inglés. Sé que hay convenios, sé que ha habido un tratamiento adecuado en términos de dotar de herramientas tecnológicas a los docentes. Destacan trabajo del Gore Callao en capacitación docente. Comunicador Philip Butters señala que en el Callao tenemos los mejores profesores del Perú, quienes han recibido capacitaciones en uso de tecnología y conocimiento de idiomas, y secretario general del SUTEP resalta preparación y entrega de laptops a maestros. El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, destacó el trabajo realizado en el sector educación con la entrega de equipos tecnológicos y la capacitación en el uso pedagógico de herramientas y plataformas digitales. En respuesta a las preguntas de Philip Butters, conductor del programa ComButters, Castro Chipana afirmó tener conocimiento de la preparación que han recibido los docentes de los colegios del primer puerto a través de convenios en beneficio de los estudiantes chalacos. Butters, por su parte, comentó que las instituciones educativas de la región Callao fueron las primeras en todo el país en impartir clases no presenciales apenas inició la pandemia originada por la COVID-19, debido a la preparación que venían recibiendo en el uso de herramientas digitales. O sea que hoy día los mejores profesores del Perú están en el Callao, que han seguido sus capacitaciones, que saben manejar laptops, no las chiquititas, las laptops grandes, que saben hacer mini laptops a los chiquitos, las clases, todos los primeros que hicieron clases estas no presenciales fueron en el Callao, han aprendido inglés. Sé que hay convenios, sé que ha habido un tratamiento adecuado en términos de dotar de herramientas tecnológicas a los docentes. En efecto, el gobierno regional del Callao, desde mucho antes de la pandemia, ya brindaba capacitación en uso de herramientas digitales en convenio con diversas universidades. De esta forma, cuando las instituciones educativas cerraron sus puertas, convirtiéndose la educación virtual en alternativa principal para que los docentes y estudiantes continúen con los procesos de aprendizaje, el proceso de innovación fue más llevadero. En ese camino, la Dirección Regional de Educación del Callao TREC ha creado aplicativos en línea de gran apoyo a la comunidad educativa, y el Comité de Administración del Fondo Educativo CAFED implementó el Programa Formativo de Inteligencia Global para el Desarrollo de Competencias Digitales en los docentes focalizados en educación básica regular, a través de la cual se entregaron laptops a docentes. Gobierno regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.